Mi vecino de enfrente tiene la puerta de la casa abierta, en cualquier momento va a salir y me va a ver. Tal y como se titulaba la última edición de este vídeo, este podría llamarse los primeros productos terminados del año. Me parece increíble la velocidad a la que gasto cosas, es que la caja ahora mismo está llena. Me parece guay, me parece bien, genial, me encanta gastar cosas. Así que este es uno de los vídeos que más me gusta hacer, como siempre comento si es la primera vez que vienes por aquí. Hola, soy María, encantada. Suscríbete para ver más vídeos de este tipo y de muchos otros que voy subiendo. No me rollo más, vamos a ello. Voy a empezar por uno de los productos que más me suele gustar y que no es la primera vez que sale en este vídeo. Es el gel de baño de tulipán negro, la edición de fresa y nata. Este diría que es mi olor favorito, pero ahora mismo en el baño tengo uno de procéano o algo así que es azul, el de coco y tengo el de caramelo. Me voy a deshacer de los productos de V3, esto es un pequeño spoiler para el vídeo de pestañas que todavía no ha salido a la luz. Sí, el de cejas. No son productos que vayan para mí, así que voy a dejarlo para que lo pruebe alguna amiga que tenga el tono más rubio de pelo, que yo creo que así pues sí que pueda hacer algo, pero en mi caso siendo tan morena no. Pero bueno, ya lo hemos probado, hemos visto que para morenas no sirve. Hoy me he maquillado a las 7 de la mañana, son las 5 y creo que es la vez que más colorete tengo en mi vida. Es un colorete de slick que jamás me pigmenta y hoy le he dado fuerte para que me inventase y madre mía. Y en los ojos llevo el Taylor Grey, un paint pot de MAC que es tono así grisáceo y encima el glitter de los delineadores de W7, que si no lo has visto te lo dejo por las tarjetas porque es que me encanta, deja un reflejo verde súper guay. El siguiente producto es una mascarilla que me ha regalado precumple mi amiga Miriam, bueno me ha regalado unas cuantas. Y la primera que he probado ha sido de Garnier Volcano de Roca de Volcán y eso. No la he terminado del todo porque este producto da para varias veces, entonces lo tengo en una cajita de estas de muestras. Y hoy cuando termine de grabar pues me voy a poner otra vez. La verdad es que deja la piel bastante bien para minimizar los poros, para pieles que tengan poros bastante visibles. Yo es verdad que no la tengo extra visible pero sí que cuando me la quité la piel estaba suave, se veía muy lisita, se veía muy guay. Así que me gusta. He terminado los discos de maquillantes para ojos de Carrefour, o sea me gustan pero tampoco es que sea una cosa súper loca. Ahora mismo no utilizo excesivos algodones, los utilizo sobre todo para las uñas. Lo corto en cuatro y me lo pongo con el papel de plata porque ahora mismo tengo las uñas de lámpara de gel. Así que sí que lo estoy utilizando bastante para eso. He terminado una muestra que me dieron en Sephora de la base Glow de Sephora. Venían dos tonos y como tengo el aclarante de base de NYX, el tono más oscuro, bueno en verdad los dos tonos, porque soy bastante clarita, los mezclé con eso. Y me ha dado para varias veces. No está mal pero no creo que vaya a ser una base que me compre la verdad. Tengo ahora mismo una muestra de Reboot, la de Makeup Forever, esa tengo muchísimas ganas de ver qué tal. Gasté de Ordinary el serum que he estado utilizando de Diacinamine 10 más Zinc 1%. Me ha gustado bastante la verdad. No estoy ahora mismo repitiendo con este pero sí con otro de la marca que es el que tiene B5 y no me acuerdo qué más. Si repitiese con uno, porque la verdad es que tengo como tres botes de crema por empezar cuando termine estos serums, me quedaría con este, con el Diacinamine. El otro es un poco más hidratante y para mi piel yo creo que este me viene súper súper bien. Vale, me deshago de un brillo. No me lo pongo desde hace un montón pero no veo que esté mal. ¿O sí? Sí. Esto va a la basura porque hace una cosa muy rara. ¿Eh? Se cae de lado. O sea, no cae para abajo, cae así. Me deshago de más cosas de maquillaje. Un serum para cejas de Better que ya, bueno, para cejas, para pestañas que ya no tiene más producto. Ya lo terminé. Ruby, por favor, que lo utilicé hasta terminarlo. No está mal pero tampoco note grandes diferencias así que no me lo voy a comprar. Es de la gama Look Expert y es el que tiene el de este gris. Y por otra parte, me deshago porque no lo he terminado. De una sombra en crema de Kiko. No me acuerdo por qué me deshacía de ella. Creo que tenía otra igual. Pero por qué me deshacía de ti exactamente. No lo sé pero bueno, se la voy a dar a alguien porque es bonito. O sea, no recuerdo por qué me deshacía de ti. Me deshago porque he terminado pero Dios santo lo voy a dejar dentro del armario. De un micado de este aceite oloroso. No es un aceite, es un líquido que tú le pones palito. Todos conocemos este producto, ¿vale? De frutos rojos de Casa de los Aromas. Y en serio, mi armario huele a gloria. Cuando lo he terminado, lo he puesto en el cajón dentro del armario. Fantástico, esto se va a quedar dentro de mi armario forever. Otro producto es el lápiz de cejas de Primark o de Primark en el tono Medium. Que es un tono bastante, bastante anaranjado, la verdad. Para ser un marrón muy rojizo. Que no rubí. Me gustaba, sobre todo ahora con el pelo peirrojo. O sea, no está mal. Tampoco me entusiasma. Sí que es verdad que siendo consciente de que el precio era $2,50 no está nada mal. Tiene por un lado el gupillón, cosa que me gusta un montón. La mina es súper, súper finita. Y a mí me gustan más las minas que son un poco más gorditas. Entonces, no es mi lápiz preferido. Creo que ahora probaría uno que tuviese la mina un poco más ancha. Lo sigo por un perfume que me encantó. Bueno, no sé si es un perfume o una colonia. Pero el caso de Woman's Secret... Es que no sé si fue el año pasado o el anterior. Pero es una colonia que olía como muy a chuche. A mí me encantan esos tipos de perfumes. En serio, me encantaba. Me gustaba un montón. De hecho, eso, la terminé, la utilizaba a diario. El botecito era pequeño, pero me dio bastante. Me deshago de un cepillo. Los cepillos que a mí me gustan más son estos de madera. Y que tienen los palitos sin terminar en bola. No me gustan que termine en bola. Se le estaba despegando un montón de la celda. Se ha pasado conmigo un par de años. Y claro, pues de cepillarme a diario más de una vez, pues... Me gusta mucho este tipo de cepillos. Me he comprado otro. Pero siempre lo suelo comprar en gremios porque no lo encuentro por muchos sitios más. Y el nuevo no me gusta tanto como este. Pero es que la verdad es que no recuerdo exactamente dónde me había comprado este. Así que... Más cosas. Termino con todo el dolor de mi corazón. De verdad me dolió mucho. Una lima de uñas de cristal de Beter. Porque un día fui a cogerla y se había roto. Se ha rompido. La tenía en un neceser donde ahora mismo he sido teniendo la otra. O sea que le puede pasar básicamente lo mismo. Me ha gustado mucho. La he tenido pues un año o dos puede ser. Habría repetido con la misma pero no me pillaba mano. Así que me llegué a Flormar. Que lo tenía más cerca y me la pillé de Flormar. Que la tenía mi madre y también, bueno, pues le iba bien. Este sí lo comenté en el vídeo de los labiales. Y es que me deshago del labial cremoso de Magic Warm. Porque no tiene una pinta muy buena. No se quedaba bien. Este labial me encantó. Es de Colourpop. Es un poco difícil de conseguir por tema aduanas y demás. Pero me encanta, me encanta. Y otra cosa que tiene bastantes años y que no uso demasiado es el gloss de Flormar. Este. O sea, no está mal. De hecho no lo voy a tirar como tal. Sino que se lo voy a dar a alguna amiga. Pero es que yo ya tengo otros glosses que me gustan más y al final nunca tiro por este. Entonces para que esté ahí poniéndose malo a ver si alguna amiga lo aprovecha. Un producto que me gustó un montón es el esmalte Top Coat de secado rápido de Essence. En serio, me ha gustado muchísimo. Depende de cómo lo utilices se puede manchar un poco. Porque el esmalte que tengas abajo todavía esté sin secar. Pero en serio, súper bien. Queda un poquito pero es que ya con el pincel no se trabaja nada bien. Tienes que cerrarlo entero o volverlo a abrir y no se puede trabajar. Pero en serio, os recomiendo mucho, 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 mucho. Otros varios productos. Uf. De Lush me dieron una muestra. De hecho me la dio mi amiga Andrea. Del R&B. No sé cómo se llama exactamente. Pero es un hidratante para el cabello que supuestamente como un acondicionador con aclarado. Y yo al principio me lo ponía sin aclarado. Después pues me lo está poniendo con porque me di cuenta. Huele tan bien. O sea, tan bien. Para el tema de hidratación yo utilizo el acondicionador ultranutriente de Junsei. Y ese no lo cambió por absolutamente nada. Pero combinándolo con esto, en serio es que el pelo te huele tan bien. Y se queda en el pelo su olor es que es increíble. ¿Qué pasa? Que Lush es caro de cojones. Por el olor, pues como que no me voy a gastar yo 18 pavos en un botecito. Pero es que huele tan bien. Terminé por fin Durban Decay el fijador de maquillaje de Sleek. Huele horrible. Horrible. Es que no lo soporto. No me parece nada agradable. Tiene el tapón este guay. Este otro por seguridad. Me parece un mojón más plástico que gastamos. El dispensador no funcionaba bien ya a las últimas. Ni a las primeras. O sea, empezó a fallar. Y encima huele mal. Me alegro de haberme cogido el tamaño de viaje. Es que no me gusta. No sé si repetiría con otro. Sé que es súper famoso esto. Pero la verdad es que prefiero probar el de Morphe a este. Otra cosa que sale muchas veces en mi vídeo son las toallitas desmaquillantes piel mixta normal de Deli Plus. O sea, sin más, la utilizo para cosas puntuales del brazo. Algún día que estoy súper hipercansada también la puedo utilizar para desmaquillarme la cara. Pero muy rara vez. Utilicé, porque es de una dosis, la mascarilla de las ojeras de Golden Hydro Gel A Mask. Y no noté nada, básicamente. O sea, guay. Se me iban cayendo un poco. Tenía que estar así. En plan un momento de relax porque no puedes hacer absolutamente nada con tu vida. Pero no noté nada. Así que no creo que vaya a repetir con ellas. Terminé una crema de Olika Olika de la marca LES. Se verá mejor en el close-up. No está mal. Pero no la voy a comprar. O sea, no me ha aportado nada en mi vida, ¿sabes? Y Olika Olika, bueno, el precio más o menos. Terminé no uno, sino varios de estos botes de muestra de aloe vera. Es un gel. Yo lo utilizo para hidratar. Sí, me ha gustado. O sea, lo compraría. Lo que pasa es que los botes son bastante pequeñitos. El bote normal, digo. He utilizado una de las mascarillas estas de Pilaten. Que la compré en Primor por unos 50. De labios, lo mismo, no noté prácticamente nada. No voy a repetir o me compré otras por ver si va bien o a lo mejor de otra marca. No sé. Pero el caso es que no he notado mucho. De Ciaya probé, de hecho estoy probando porque todavía no la he terminado. La crema antioxidante de vitamina C. Protección solar de 50+. No me desagrada, pero me gusta muchísimo más la que yo tengo de Ducerin, que es contra los brillos y demás. Así que me voy a quedar con la mía. Y por otra parte también he probado una crema hidratante facial de Fresiderm. Que bueno, no estaba mal, pero tampoco me ha dicho nada del otro mundo. Me deshago de una crema de After Tattoo, de Pantenol. Proteger y reparar las zonas anteriores tatuajes. Porque me hice tres tatuajes más. Esto pues tenía un año, más o menos. Y no se recomienda tenerlo más de un año. Un año o dos. Ahora no me acuerdo. El caso es que yo con eso de los tatuajes sí que no me fío. Con otros productos que sean de crema y demás, ok. Pero cuando es para heridas, ah, ah, ah. Así que me he comprado una nueva que ya estoy casi terminando. De hecho, la que me he comprado es Pantenol y ya está. Porque esto es una crema que tiene Pantenol. Otra cosa que yo me puse como mascarilla. Y no era una mascarilla porque era un gel. Pero yo aquí no lo entendí. Babel Foam de limpiador de poros. A ver, no estuvo mal. Pero claro, es que yo no lo utilicé como tenía que utilizarlo. Así que bueno, pues ya está. Una cosa aquí que me moló un montón. La mascarilla facial hidratante reparadora de la chinata. Esto tenía un viaje de producto. Todavía no lo ha terminado. De hecho, tengo el botecito de muestra. Y me gustó un montón. Sé que los productos muchas veces de estos no te dan para probarlo demasiado. Pero yo sí que tengo confianza en ellos. Porque me ha pasado con varios productos que me han encantado cuando los he probado. Y sí que al final pues me los he comprado. Así que este puede ser que cayese en algún momento. Porque en serio me la puse. Y al quitarme la piel me la notaba súper súper bien. Estoy muy contenta con esta. Ya vamos, tío, que anda al final. Otro de los botes de Aloy. Yo sabía que me había gastado más de uno. Y otros tres productos de maquillaje. Empiezo comentando que me deshago de un brillo de labios de Victoria's Secret. Por si sigue estando, que no lo sé. Es el Flavorage Glows. En el tono guapa boom. Y me deshago de él porque me lo puse el otro día diciendo. Venga, ya que es de Victoria's Secret, tía, úsalo. Y el glitter se nota como si te hubiese puesto azúcar o café en la boca. Con el café puedes hacerte exfoliante, ¿no? Pues eso, es que lo notas a hierro. Y no me gusta. Me deshago de otro labial. Que en este caso es una barra de Deli Plus. Y me deshago. Yo juraría que porque ya está en mal estado. Porque es que tiene un viaje de año, yo lo entiendo. No descartaría, o sea, no volver con esta porque fue una colección de Navidad. Pero comprarme más labiales así en barra y tal de Deli Plus. En colecciones que alguno me llame la atención. Es verdad que yo no estoy ya tan ansiada de comprarme productos de maquillaje en general. Y productos de labios menos. Pero me han gustado. O sea, los que he probado de Deli Plus me han gustado. Así que no lo descarto. Y por último, otro fijador de maquillaje. También en mini talla. En este caso de Makeup Forever, el Fiss & Mix. Y este lo cogí, si no recuerdo mal, para completar un pedido de Sephora. Y me ha gustado un montón. El bote me ha gustado. Tiene una tapa, pero es que además se puede rellenar. De hecho, de este no me voy a deshacer. En serio, me ha gustado un montón. Me ha parecido que los Lorea Neutro. Que sellaba bien. No echaba goterones súper fuertes. Ya al final sí. Muy bien. Guay. Me mola. Y nada. Ay, nada no. El último producto. Es el lápiz de cejas también. Es que me encanta terminar cosas, de verdad. De Better. También en este diseño más fino. Más, pues, de detalle. Que a ver, me ha gustado. Me ha gustado un montón el tono. Es el Medium. Y no volvería a repetir con este. Porque como ya dije, cuando terminé el otro lápiz. Me gusta más el que es más ancho. Porque me gusta más cómo se difumina. Me gusta cómo se trabaja mejor con ese. Pero este está muy bien. Este me ha gustado. Y ya está. Con mi caja de maquillaje me despido. Si te ha gustado este vídeo, por favor, recuerda darle like. Compartirlo para que lo vea más gente. Y suscribirte si todavía no lo has hecho para ver más vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua! Mua!